Hablando de arrepentimiento, ¿sabes una cosa de la que se ha arrepentido mucha gente y que puede que se vuelva a arrepentir? Ojo, ¿es ser fan de Tokyo Revengers? Imagínate, tío. De comprar y vender Bitcoin, porque hay ciertos rumores que para 2023 va a subir un 6.000%. Una locura eso, ¿eh? Sí. Esto es una locura, ¿eh? ¿Fue la misma persona que dio los rumores que más o menos para esta época iba a estar por más de 100.000? Vamos a relajar. Esas declaraciones son un horror. Este es tu tema, Belces. El Belce con el sueldo de toda su vida metido en criptos. Yo como criptobro que sigue utilizando… Porque yo tengo que decir que la gente que se metió en todo este tema pensando que si iban a ser millonarios o que iban a ganar mucho dinero, pues se estamparon. Pensaron que la cosa iba a ser así. El tema de la blockchain y todas estas movidas tienen aplicaciones muy chulas que no son muy conocidas, que yo utilizo y tal. Pero obviamente esto hay que hacer un caso de disclaimer, ¿eh? En plan, os voy a dar un consejo a todos los que estéis escuchándome. En plan, como persona que le mete a las cripto, no entres a las cripto. No, no, no. Es como el pibre que suma. No, no, no lo hagáis. Como persona que ha hecho movidas en cripto y que a día de hoy sigo haciendo cosas en cripto, muchas cosas en cripto y me gusta mucho el sector, no entres en cripto. No entréis en cripto. Y si entráis, que sea, tío, casi… Habiendo estudiado antes, tío. Y tomándoslo casi como más que inversión, fuera tirando a apuesta. En plan, casi sí, casi… Tened mucho cuidado, en plan, que nunca hagáis ninguna burrada. En plan, para poneroslo en palabras simples, el Bitcoin y el Ethereum son dos monedas que son de riesgo máximo. Pero es que luego todo lo que son altcoins, todo lo que no es Bitcoin prácticamente y Ethereum como mucho, son de riesgo extremo. O sea, se han ido a cero la mayoría, son un… Y la mayoría se llaman… las denominan shitcoin. Un total horror. Por favor, tener muchísimo cuidado, un cuidado infinito con esto porque hay gente que ha sido muy burra, tío, y se ha arruinado de verdad. Y se han hecho daño de verdad a nivel económico por hacer el tonto con las cripto. Porque pensáis que esto era una tontería por hacer el puto mono, por hacer el puto mono, tío. Así de claro. Plan, muchísimo cuidado. Haced posible, mirad otros sectores de inversión, miraros en el sector de los bienes inmuebles, mirad la compra de acciones en los fondos de los ETF, del SP500 y tal. Mirad cositas más chill, informaros en otras cositas y no entréis a las cripto porque es un sector muy, muy loco. Hay mejores cosas en las que invertir, con menos riesgo y más posibilidades de ganar. O sea, una vez, si queréis entrar en este mundo, primero haced eso, algo que sea más de chill, estudiad, entended cómo va todo este rollito, porque que una persona nueva o con poco conocimiento del tema probablemente pueda perder todo su dinero o incluso quedar debiendo más. Yo personalmente simplemente metí pasta que no necesitaba como una apuesta. Me terminó saliendo bien y en el momento en el que vi que se iba a la mierda, vendí y a tomar por el culo. No hay que poner en riesgo pasta que mejor no tienes o te va a faltar después para comer. Bueno, toda la persona que se ha estampado ha sido la que ha entrado aquí diciendo voy a multiplicar mi dinero. Estampada. Estampada porque no funciona así. Bueno, bueno, bueno. Yo entré con 100 pavis. Me metí 100 pavis a un juego de puta mierda. Y decir que saqué beneficios bastante potentes del juego. Luego los repartí a otros juegos. Unos salieron bien, otros salieron mal. Y en general yo multipliqué bastante lo que metí. Metí un poquito. Está bien y te llevaste un beneficio. Pero la gente que entra aquí, la gente que pedía créditos para entrar al Bitcoin en el Bitcoin. Sí, sí, sí. Pues ahora en el pedazo de cripto invierno que estamos, con un bear market más grande que yo que sé, que los cojones de Darkrai, pues no. Como un juego de tronos. Con la estampada que se ha llevado más de uno y luego a llorar. Es que son una estafa, son una estafa. Hijo mío, hijo mío. Eres un animal, eres un animal. De hecho, yo en uno de los juegos que entré, que era un juego de plantitas, que fue muy famoso en su momento, literalmente sí que es verdad que hubo una época donde tú pagabas un X y siempre lo multiplicabas a las pocas semanas. O sea, a las pocas semanas ya estabas viendo cómo te llovían los ingresos. Pues claro, eso llevaba siendo así hasta cierto momento, de repente. Eso fue una ruina porque era insostenible. El modelo de negocio de los juegos NFT, tío. Yo no sé cómo la puta gente, yo no se daba cuenta de esas cosas. Que eso era totalmente insostenible. Que el dinero no spawnea de la nada. Yo estuve editando para un canal de NFT y me estuve, que hablaba de juegos NFT y tal. Y había muchos proyectos, o sea, la idea en plan es como mola, ¿no? Decir cómo juegas, generas dinero, todos ganan dinero, pero no es sostenible lo que dice Belza. No tiene una forma lógica de sostenerse y que genere dinero para que el dinero que se llevan los jugadores salga de algún lado. Y también os digo que el Bitcoin y tal volverá a subir porque lo que baja sube y lo que sube baja. O sea, volverá dentro de un año, dos años, volverá a no sé qué, está resurgiendo, ha subido a 20k, a 25k. Y además, cuando esto es snowball, igual que cuando empieza a bajar un poco, se desploma, cuando esto empieza a subir va a ser un bolón de nida y porque va a querer entrar todo el mundo lo de siempre. Entonces, igual que todo lo que baja acaba subiendo y tal. Entonces, esto es un tema que espero que la gente haya aprendido un poco la lección con el último bull market. Pues que la suerte es que se pegó la gente en el juego ese. Te digo yo que ese último día donde se fue todo a la mierda porque hicieron un fix para dejar las ganancias en puta basura, que el tiempo que duró el mantenimiento creo que pasó de costar 30 dólares a costar 0,5 o una cosa del estilo. La gente que lloraba, que se había metido no sé cuántos miles y que tenían que devolverles. Hay que ser hijo de la gran puta. Pero con eso en todo, porque tú puedes meterle al S&P 500, ¿sabes lo que es el S&P 500? Una de las inversiones más seguras. El S&P 500 es un índice, digamosle un compendio, son las 500 empresas más masturbatorias de Estados Unidos. Y bueno, puedes invertir en todas a la vez. Incluso en algo tan seguro como eso, que se ha demostrado a lo largo de los años, que era un índice muy seguro, incluso siendo tan seguro, te puedes pegar una estampada porque te podiste entrar. Porque yo, por ejemplo, la primera vez que entré ahí, por curiosidad, hace ya mucho tiempo, entré, me acuerdo que puse 200 euros. Puse 200 euros en el S&P 500. Al mes o así, eran 190. Había llegado un dropeo de 10%, que eso es muy trágico, muy trágico en una inversión. A mí me dio igual porque eran 200 euros y me sudaba la polla, x, 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 x. Pero eso a una persona que se le haya ido la cabeza, eso puede ser dramático. Entonces, hay que empezar a... La gente tiene muy poca educación financiera y la lía muchísimo. Hay que tener cuidado con todo eso. Hombre, eso es verdad, pero porque nunca te enseñan la educación. Nunca te enseñan y no hay intención de aprender. Tampoco, también. No, no, no. Porque la gente, al no tener educación financiera, ve en el vídeo del gurú diciendo bueno, si te metes en mi curso, te voy a enseñar a cómo ganar 10.000 euros al día sin hacer absolutamente nada. Solo tienes que pagarme 1.000 por clase y chill, de manita. Así es como él gana los 10.000 al día, básicamente. El plot twist del curso es, al final, el truco es, haz un curso como el mío. ¿Tú qué opinas, Darkrai? A ver, yo con el tema de las criptos y las NFTs, yo creo que siempre he sido muy claro. Primero, ¿no? Pero con la cámara... No, me hace más gracia ser el golem de Willy para estas declaraciones. Primero, nunca digas de esta agua no beberé. Igual, en seis meses estoy ahí, full Crypto Bro, y todo mi stream es criptomonedas por aquí, criptomonedas por allá. Ojalá entre con un golem de foto con el pelo de perritos. De hecho, Darkrai parece una colección de distintos perritos con movidas, el de Zelda, con varias movidas. Yo lo compraba, ¿eh? Yo sí que compraba un perrito a Darkrai, un NFT a Darkrai, ese lo compraba. Siempre me ha parecido un negocio muy sus, muy poco confiable, muy riesgoso, muy de no te metas aquí a menos que le sepas mucho, 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 mucho y aún así, cuidado. Muy lleno de jetas y de caretas que se quieren aprovechar de la gente, como Willyrex el primero. Y entonces no es un tema ni que me interese de momento meterme, ni que yo aliente a meterse a nadie, en mi opinión. Es un, digamos que, digamos que las... ¿Cómo te lo podría poner en anime? Solo entiendo las cosas así. Digamos que la inversión inmobiliaria es boche de rock. Digamos que la inversión en acciones, en ETFs, en fondos indexados y todo esto, sería un Boku no Hero. A veces es bueno y a veces es malo. Y la escripta es Evangelion. Tiene buena pinta, pero Cristo ten cuidado. Hay que saberle. Hay mucha gente. Si no le sabes, quedas aturdidos. Todos están locos, todos están locos. Nadie entiende nada, todo el mundo está muy enfadado y muy asustado. Eso, Cotoshi, Cotoshi. Las criptas son como Evangelion. Pedazo de título, tío. Pues así sí me gustan. No, pero es tal cual. O sea, es la inversión más... La peor inversión que podrías hacer. La que más pendiente tienes que estar, la que más rápido, la más volátil. No, de hecho, la inversión en ánimo, por ejemplo, en Bitcoin, si la haces, hazla y vete a hibernar. ¿Por qué? Porque hasta dentro de Dios sabe cuándo, eso no tira para ningún lado. Claro, porque, bueno, sí, en este caso, sí, pero para ganar dinero real con las inversiones, para ganar dinero real con las inversiones de este tipo, tienes que estar todo el día mirando gráficas, vendiendo en un momento en el que subo un poquito, comprando en un momento en el que sube por debajo y a lo mejor para estas 14 horas para sacarte. Esto, no hace falta hacer trading para hacerle dinero. En plan, tú puedes apostar a largo plazo y en una cosa que vaya en gráfica ascendente. No hace falta hacer trading. Claro, claro, pero no en este tipo de inversiones, no en el cómo comprar, invertir en monedas, no me acuerdo. O en acciones de la empresa. No, 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 eso es más seguro. Es como invertir en dinero, en monedas de otros países. O sea, tienes que estar haciendo trading porque si no, al igual tienes mucha suerte y te sale bien y de aquí a 8 meses ha subido. El trading es un sistema, es una forma, pero hay muchas otras, hay muchas otras movidas. A mí con una inversión volátil como esta, te lo repito, se puede. Y más con las criptos que pueden volar o pueden irse a la mierda. Pero me parece muy riesgoso. Si quieres sacar dinero, me parece muy riesgoso y le tienes que meter mucha pasta. No, ni de coña, en su momento. Ahora mismo las criptos están en un momento que no puedes meterle dinero. En su momento hay gente que sí que sacó bastante pasta, gente que gana mucho dinero con las criptos, pero esa misma gente también ha perdido mucho dinero. A ver, al revés. Yo no digo que nadie meta ahora dinero, por favor. Yo no digo que nadie meta ahora dinero, por favor. Pero la cagada fue la gente que metió en el dip. O sea, perdón, en el pick. La cagada fue la gente que metió arriba. La cagada fue la gente que llegó 60.000. ¡Nos vamos a 100.000! ¡Más 1.000 euros! Y estampado en el suelo. O sea, no digo que ahora sea buen momento, se puede ir a cero esta basura. O sea, no os rayéis, no os rayéis, por favor, no metáis dinero. Pero el peor momento era antes, era peor todavía. Joder. Pues estaba mal la cosita. No sé, yo me acuerdo de tener Coinbase cuando se vino todo hacia abajo y ver todas las monedas en rojo y así en pico. Todas, hacia abajo, flecha hacia abajo y todas en rojo. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú siempre compras cuando el pico está verde, pierdes dinero. Sí, claro, tienes que comprar cuando el pico está rojo. Si compras pico verde, vendes pico rojo. Claro, claro, pero me refiero que era brutal porque no había ninguna moneda subiendo. Todas estaban en rojo porque se había ido toda la mierda. Sí, sí, sí. Fue súper bestia. Pero para mí, en parte, me alegra un poco que el Bitcoin se vaya a la mierda porque estaba hasta la polla de los criptobros comprando gráficas, tío. Y dejó que jodiesen todo el… que las gráficas estuviesen un 200% más caras y todo jodiendo el mercado, tío. Me da un su madre. O sea, qué parte más pesada, tío. ¿Qué harían para comprar cpesito en la deep web? ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, pero el tema de las gráficas no tiene que ver. El mayor hijo de puta en todo este asunto es Elon Musk. Ese sí que hizo algunas jugarretas que dañaron bastante. Que se sepa públicamente, es uno de los mayores hijos de puta. ¿Por lo del Dogecoin o qué? No, la liaba mucho. Te decía Bitcoin Cristo, God, la fantasía de la existencia. Y luego, de repente, sin contexto, Tesla acaba de liquidar todas sus posiciones en Bitcoin. Sí, sí, claro. Estaba jugando con el mercado para hacer que suba porque sabe que es una persona influyente en el tema finanzas. Suba el precio, vende cuando le parece oportuno y... Sí, lo mejor que tenemos de que se hayan ido a la mierda las criptos, que como la minería ya no es rentable, las gráficas han descendido un mil por ciento su precio. Así que pude comprar una gráfica nueva. Sí, yo también. Por fin, ya era hora, joder, tío. Es que era una locura. O sea, no es broma que las gráficas estaban un 200 por ciento por encima de su precio recomendado. Era una maldita salvajada. Una gráfica de hace tres años que te valiera lo mismo que tendría que valerte la de este año. Era una locura, no tenía ningún sentido. Porque estaban acabando con el mercado, no habían gráficas. O sea, aunque tú quisieras comprar esa gráfica ultra mega super subía de precio, no habían. Era una locura. Compraron tantas gráficas que las fábricas se quedaron sin materia prima para poder seguir fabricando. Sin chips. No habían chips también. Bueno, y eso también un poco en parte porque Taiwán se puso tontito con los cargamentos más caros y todo, pero sí. Fue un combo. Un combo breaker. Y después llegó la guerra. Ahora cuando todos los desgracioses o mineros tengan que meterse ahí las gráficas por el ojete, ya verás. Qué gracia. Y ahora se las están intentando vender de segunda mano. Así que cualquier persona, no compréis gráficas de segunda mano. No compré gráficas de segunda mano. Porque es muy probable que si de repente veis una 3080 por 300 euros y dice que la lleva buscando hace siete meses. Nunca se ha usado eso para minería, ¿eh? No, no, para nada. Está la gráfica, está literalmente vomitando. No, no. Que no, que no, que no. Que hay gráficas que tienen unas especificaciones, ciertas especificaciones que servían para minería. Una gráfica de 8 gigas no te sirve para minería. Sí sirve. No sirve mucho, pero sí sirve. Claro, sirve. Además, ¿sabes lo que pasó? Hubo una escasez tan loca de gráficas y era tan rentable la minería que la puta gente se ponía a minar ya con el hueso de la manzana. Se ponía a minar. Se ponía a minar con cualquier gráfica de mierda. O sea, porque la gráfica de mierda que podían conseguir en el mercado, con esa minaban. La que te ponía a minar, los putos teléfonos ponían a minar. Que no se hagan una mierda, pero bueno, que no. Que gráficas de segunda mano ni regaladas. Y sobre todo las que veáis ofertas muy buenas, gráficas muy tochas por muy poco precio y te dicen no, la llevo usando hace siete meses y tengo no sé qué. Guau, me he comprado una 3.080 por 200 dólares. Le explota el pibé. La gráfica funcionando, tío. Explota la casa. Es que no, 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 no. Es que no, 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 no.